Escafanduta ¿Por qué? ¿La chula de la falda? ¿Por qué? Mira, abuela Buen día de Navidad ¡Órale! ah ah y y y y y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¿Qué estás chupándote en los labios tú? No lo muevas. No lo muevas. No lo muevas. No lo muevas. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.